¡Suscríbete! Esta noche tienes una segunda oportunidad para ver MacNac por CineCanal Ver una serie sin parar aunque sepas que la que llama es tu abuelita Hay que ser un grandísimo hijo de Premium Por eso te damos cuatro días gratis de Fox Premium App & TV Del 23 al 26 de marzo Vas a descubrir lo que se siente ser un verdadero hijo de Premium Y gracias Fox Premium App & TV Mañana en CineCanal Y más tarde CineCanal Jueves Una historia que nace ¿Loco? ¿Sofía? ¿Puedo invitarte a un trago? Yo debería ser quien te invite una cerveza Un amor que no muere Ese beso fue una promesa de todo lo que vendría Dos historias que los cambian Tú eres el que me salvó El viaje más largo Próximo jueves por la noche En CineCanal CineCanal Gran Premiere Quiero que el médico forense haga una autopsia completa al cuerpo del niño ¡Alguien asesinó a mi hijo! Lo llevaré ante la justicia Ya no eres nadie, Leo ¿Cómo piensas llevarlo ante la justicia? No puede haber asesinos en el paraíso Descubrir un asesino en el paraíso Es una peligrosa misión Crímenes ocultos Estreno el domingo Por CineCanal En CineCanal Hay frases que no vas a escuchar CineCanal 100% simple Rompe las reglas Los sábados a la noche Cine en casa En CineCanal A continuación Confusión de amor CineCanal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!